Es muy probable que esta escena le haya tocado a algún amigo, familiar, vecino o quizás a usted mismo. La eterna, estresante y sufrida espera por un producto comprado en internet. Durante la cuarentena, el negocio online se convirtió casi por obligación en el principal canal de compras. Alimentos, ropa, medicina, muebles, computadoras, equipos de telefonía, mascarillas, casi todo se ofrecía por internet, con el compromiso de que el producto llegaría casi en una fecha determinada. Pero eso fue solo una promesa. Cuatro meses después de pedir un celular, recién le dijeron a este señor, que no existía ni en almacenes. Si va a pagar, hay varias ventanillas. Si quiere hacer reclamo, toca esperar y ocupar un espacio en estas colas. Ningún rostro feliz, en especial para esta pareja. Su historia es tremenda. El esposo hace fin en el banco. Le esposa en la sección reclamos de la tienda, pues han quedado endeudados por una costosa compra que nunca les llegó. Presionados por las clases virtuales, la pareja compró dos laptops en la tienda por departamentos Ripley para que sus hijos estudien en casa. Pagaron con la tarjeta de la misma tienda. Las computadoras nunca llegaron, pero el banco le ha cobrado el costo y hasta la mora por un producto que nunca fue entregado. Con comprensible furia, ya está sudando. El esposo sale de la ventanilla del banco Ripley. Presta atención, esto fue lo que le dijeron. Ripley con las compras es una empresa muy diferente. Que Ripley se extienda y no se le baja. Y le digo, pero no te voy a pagar algo que no me llevo. No, sí, pero entonces arreglanlo ahí y ahí ellos me dicen y que no te han dado, te lo descuendo. Si me estás cobrando algo, ¿qué me vas a dar? Ahora les han dicho que deben pagar un refinanciamiento de 36 cuotas por dos productos que no tienen. No, señor, la deuda total, el banco la ha reprogramado en tres años. ¿En tres años? Con sus indirectos, pero ¿por qué haces una reformación que viene a otro? Claro. No, eso es un control de los clientes. En plena espera, un orientador de la tienda de información sobre los reclamos se acerca. Escuchemos. Muchos de los productos ya se los hemos dado al operador logístico que es el que hace el delivery. Nosotros no tenemos delivery. Tenemos una empresa que nos hace el servicio de delivery. Muchos productos ya se los hemos dado a la empresa. La empresa se nos ha quedado, se les ha perdido, se les han robado. Entonces, de repente el producto no va a llegar. El retail es distinto al banco. El banco distinto al servicio de cobro. Y el servicio de cobro distinto al servicio de delivery. Y en medio de este laberinto de responsabilidades, las compras, perdidas. Y los clientes, más perdidos aún. Los otros no le hemos vendido. A nosotros sí. Ripple le ha hecho el cobro. Y no te lo he hecho. Visa es el que cobra, no nosotros. Nosotros vendemos, pero Visa es el que cobra. Igualito. Ripple en la plataforma es el que cobra. Pero el que vende puede ser Ripple o puede ser otro formador. Pero no es la única cadena de tiendas que enfrenta quejas de este tipo. Sol García compró por la web de Saga Falabella. Esperaba productos para el hogar. Esperó una semana, dos semanas, un mes. Aún sigue esperando. Nunca me llegó un correo diciéndome que no había procesado el pedido. O que no había stock de pedido. O que simplemente me iban a devolver el dinero. Ellos han dado esa respuesta cuando yo he insistido después de mucho. Y recién allí me dijeron, bueno, sí, no te vamos a poder mandar nada. Y ya te devolvimos la plata. Mediante un mensaje, Saga Falabella le pide disculpas por el fallo. Y le informan que pueden devolverle el dinero. Además de un cupón con 25 soles. O la opción de adquirir un producto alternativo. Uno compra el producto esperando que llegue porque lo necesitas. Porque es una necesidad, de hecho, yo esas sábanas las necesitaba. Pero bueno, ya, o sea, me quedo con una insatisfacción tremenda. Según Indecopy, durante la cuarentena, la cantidad de reclamos aumentaron en un 500%. Y solamente en temas de compras online se han realizado 12 mil reclamos. Cifras históricas. Y si antes existía desconfianza por los temas transaccionales a través de una compra por internet, yo creo que esa barrera el Perú no lo ha superado de una manera muy, muy, muy positiva. Porque las transacciones básicamente se han triplicado. Una medida cautelar contra 13 empresas comercializan sus productos a través de cadenas digitales para que cumplan con entregar los productos en el plazo de 10 días. ¿Por qué? Porque en efecto muchos de los consumidores han cumplido con el pago del producto y no lo han recibido. La lista de empresas en problemas por compras no entregadas según Indecopy incluye a Zaga Falabella, Sodimac, Promar, Plaza Bea, Efe, Claro, Sencosud, Coolbox, Entel, Totus, Iraoka, Oechle y Ripley. Las tres empresas han colocado en sus redes sociales el reciente comunicado de Indecopy que los conmina a entregar el producto o reembolsar el dinero con el plazo máximo de fines de julio. Hasta ahora, ni una sola empresa ha sido sancionada por no entregar las compras a tiempo. Las multas podrían ser millonarias. Hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias que significan alrededor de 2 millones de soles. Ok, esa es la opción. Pero, ¿hasta el momento hay alguna sola empresa ya sancionada? Se han iniciado los procedimientos y están las medidas cautelares dentro del plazo. Lo más frustrante es que los canales por los que podrían solucionar los problemas o al menos orientar al cliente insatisfecho no funcionan eficientemente. Llamamos a los números que aparecen en la web de Ripley en horario de atención. Seguido en servicio de atención al cliente de Tiendas Ripley. Estimado cliente, debido a la alta demanda de llamadas nos encontramos con una cola de espera de 30 minutos. Por favor, manténgase en línea. Su llamada es muy importante para nosotros. Si no desee esperar, puede escribir a Rebeca. Nada, probamos con asistente virtual que recomiendan escribir en la llamada. Tampoco. Los llamados Vox no parecen servir de mucho. Llamamos a otra compañía de retail. Esta vez es Agafalabela. Tampoco. También puedes realizar cualquier consulta o pedido las 24 horas del día con Amanda, nuestra asistente virtual. Disponible en www.falabela.com ¿Me acordaron? Nos comunicamos con Ripley para que también puedan explicar los motivos por los que no han podido entregar miles de productos a tiempo. Pero al igual que a sus clientes, nos dijeron que todos están ocupados y que ahora no nos pueden atender. El siguiente caso es distinto, pero igualmente preocupante. Victoria pasa por otra pesadilla. Ella no buscó ni pidió productos online, pero sus tarjetas de crédito fueron utilizadas para comprar bajo esa modalidad en las tiendas Sodimac. Llamo al banco a consultar y me detallan que habían dos cargos que yo no había solicitado. Dos cargos del día lunes, que eran por compras en Ripley y por compras en Sodimac. Recién el día sábado que ha habido atención es que ambas entidades comerciales me han podido detallar todo lo que se había comprado con mi tarjeta y a nombre de quién. Su rostro lo ocultamos porque ha presentado la denuncia ante la policía y el presunto estafador estaría por ser capturado. Victoria descubrió que sus tarjetas fueron utilizadas para comprar celulares, audífonos, electrodomésticos y otros productos en la mencionada cadena de venta de ferretería, acabados y equipamiento del hogar. Ella logró bloquear la compra. Sin embargo, aún figura como pendiente el pago de algo que nunca pidió. De hecho, el plástico yo siempre lo he tenido en mi poder. El plástico nunca ha dejado de estar en mi poder. No sé si en alguna página web, porque ahora que estamos en cuarentena, de hecho, sí estoy haciendo compras por Internet. Siempre me aseguro que el URL salga del candadito este que demuestra que es segura la página. Pero no entiendo cómo pueden haber obtenido mis datos. Eso es lo que no comprendo. Por la llamada telefónica me dieron el número de la orden de compra que se hizo el 6 de julio. Entonces, yo llamo el sábado 11 a pedir que no hagan la entrega del producto. Ellos ya tenían pactado para ese día hacer la entrega y aún así lo han parado gracias a mi llamada. Sin embargo, en Sodimac, que me dijeron que la entrega estaba para el 18 de julio, igual pedí el bloqueo de la entrega y aparece cómo el producto fue entregado. Desde libros hasta televisores. Muchas empresas han quedado desbordadas por los masivos pedidos online. El usuario se ha enfrentado a un tema primero de confianza en comprar a través de Internet. Quienes no lo hacían, ahora ya lo están haciendo. Y ese temor de colocar quizás una tarjeta de crédito o algún tipo de forma de pago que comprometa información confidencial, yo creo que esa barrera se ha podido superar. Lo que demuestra claramente que muchos no estaban preparados para satisfacer tanta demanda. Pero esto también ha generado que en las tiendas las colas ya no sean solamente para pagar, sino también para reclamar.